hola chicos en todos bienvenidos a un sorteo que estoy abriendo gracias a los mil suscriptores que ya pasamos los mil si ya pasamos los mil somos mil 17 suscriptores gracias a todos ustedes muy bien voy a estar abriendo este este sorteo de cinco keys o sea cinco códigos random para steam muy bien pero se preguntarán como participo como bueno tiene que a mi página de facebook no sé si fanpage en con entre comillas bueno tienen que ir acá voy a subir el link del vídeo voy a decir cómo participar bueno como participar muy fácil tienen que compartir el vídeo o sea de la página de facebook dale me gusta y suscribirse a mi canal si es la primera vez que estás viendo este vídeo o soy un amigo te lo compartí y todo eso bueno tenéis que comentar acá en el facebook en la publicación que voy a poner con yo participo espacio entre comillas ya compartí o sea como que ya compartiste igual yo me va a verificar si compartiste o no toda la gente que comparte el el estado de facebook que va a estar acá va a participar y si no comparte si no comentaste igual o sea igual si compartiste y no comentaste da igual participas que quede claro eso que tenéis que darle me gusta la página de facebook suscribirse si si es la primera vez que ves el vídeo al canal o sea ya saben cuál es el canal es este lo que sé muy genio para saber bueno eso y ya saben comentar en el estado o sea me estoy muriendo comentar en el estado yo participo entre comillas ya compartí y así ya está ya estarás entrando al sorteo lo cual va a durar dos semanas y el 26 de junio se termina el sorteo acuérdense el 26 de junio se termina el sorteo hay dos semanas puede ser que yo me quedara adelante una semana pero no sé muy bien voy a dar esas dos semanas para que compartan y para que otra gente venga así al canal a suscribirse y todo eso y nada más que eso voy a dar dos semanas o una semana así que la gente insiste o hace sorteo no no puedo hacer sorteo no entienden o sea voy a dar esas dos semanas o una semana del sorteo y ahí recién voy a elegir los cinco ganadores para las cinco keys muy bien o correcto bueno me despido ya me me está doliendo delante de un montón estoy enfermo así que me despido hasta luego chicos yo